Bien amigos, estamos aquí ya en un tercer vídeo de lo que es el aumento de poder natural de las actividades de Kratos, creo que estaremos aquí en esta parte como verán a nivel 1 de Kratos, estoy con estas estadísticas, ya llevo bastantes gotas de Yggdrasil levantadas, llevo 63 vueltas y esta es mi vuelta número 64 para poder alcanzar más que nada los 200 puntos de Runico que es lo que me hace falta para alcanzar este additional bonus que agrega una explosión de Frost al impacto, como se darán cuenta ya tengo bastantes puntos de los stats que me permiten tener la mayoría de los additional bonus activos en el juego, normalmente para poder llegar a esto tenemos que hacer uso de las armaduras más poderosas de los ataques Runicos no porque esos no aportan una elevación del nivel de Runico pero si de las de lo que son las este como se llama los encantamientos en este caso como se darán cuenta al ponerme la armadura pues ya aumenta un poco más lo que son las estadísticas de Kratos esto es lo que hace posible en una partida normal aumentar las estadísticas pero yo me he dado a la tarea de poder conseguir estas gotas de Yggdrasil que estamos a punto ahorita de recoger para poder aumentar el poder de forma permanente de Kratos y bueno el más difícil de todos para mí es el Runico porque incluso el Runico hay una que pide 250 puntos y apenas voy para los 200 puntos o sea que me faltarían 25 intentos más para poder llegar a esta cantidad de de puntos de RONico es el más difícil de todos porque solo hay una gota en toda la partida una gota de Yggdrasil mientras que de fuerza bueno no sé si fue un descuido o algo por ahí de Santa Mónica que dejaron 3 gotas de fuerza que en total dan 6 puntos uno de RONico uno de RONico y dos gotas para los demás stats que son la defensa, la vitalidad, la suerte y la reutilización pero bueno igual uno de los más difíciles es el de la defensa que pide 300 puntos de defensa por ejemplo para este ataque que es el rompeguardia y activarle su adicional bonus cuesta 300 puntos esto pues lo mismo que mencionaba tendríamos que utilizar una armadura que tenga suficientes puntos de defensa para poder llegar a desbloquear este bonus pero bueno yo ya tengo 261 en realidad tengo 252 porque la armadura nivel 1 de Kratos aporta lo que es defensa 3, 5, 7 y también el talismán aporta otros 2 puntos un total de 9 puntos entonces si le quitamos esto y lo ponemos como si estuviera desnudo tendríamos lo mismo que la reutilización y la vitalidad 252 en este caso tengo aquí como pueden ver 254 de cooldown de reutilización pero es porque ya tomé la primera gota que se encuentra en alfheim y en el lago se encuentra la otra gota un total de 2 gotas que hacen 4 puntos y bueno amigos vamos a lo que diríamos en méxico a lo que ruge chencha vamos a desbloquear ya lo que es este ataque el de reutilización y el de r victorious y el de Reich voAL riders y el de Rvious Frost el吸 jednak bonus con 200 puntos de romperon • Naronico vamos allá siempre que vayamos a tomar las gotas justas que acabo de matar este escoria hay que matarla por que si no luego se va siguiéndonos y nos hace un bug en esta gota que está aquí presente y me pasó de que yo perdí esa gota me despidió y no y no maté a la pesadilla y entonces me echó a perder la obtención de esa gota de aquí en frente que es una de fuerza pero bueno la fuerza como tal llega a un límite y hace que por demás tomar tantas porque la fuerza llega a un límite como de 285 puntos así que antechemos 10.000 no hará más daño que de 285 así que no ¡Suscríbete! Muy bien amigos pues ya hemos terminado aquí de levantar todas las botas que hay Como ven esta es la última de reutilización Vamos a revisar ya tomamos igual la única gota de rónico que hay Vamos a revisar rápidamente como podrán ver ya tenemos aquí 200 puntos de rónico Y todos los demás han quedado con sus respectivas actualizaciones Después de haber levantado las botas el trasero Lo que es muy importante en esto más que nada es el activar lo que son las habilidades Ahora solamente falta llegar a 300 de defensa y también 250 de rónico con 25 intentos más Ya estaríamos consiguiendo el objetivo Y vaya tendríamos un poder impresionante de Kratos Pero como les comentaba la fuerza solo llega a un máximo de 350 por ahí 385 es lo máximo que puede hacer de daño Aunque yo lleve 490 no va a marcar una diferencia Sin embargo donde si marcará una diferencia enorme será lo que es la defensa, la vitalidad Y la suerte que son hasta ahora los que yo he detectado Y que otros usuarios han detectado también que se han dado la tarea de hacer modificaciones de los stats de Kratos Es lo que se ha descubierto que estos tienen pues un uso infinito Entre más suerte tengamos más probabilidades habrá de activar lo que son las bendiciones que indican algunas armaduras Por ejemplo esta, que aumenta la fuerza cuando recibe un golpe Esta cuando recibe un golpe desata una llama de fuego que quema a los enemigos Y esta libera un círculo de fuego al ser golpeado Entonces esas bendiciones pueden ser activas entre más suerte tengamos El tiempo de reutilización llega a un límite cuando aumenta a alrededor de unos 300 puntos Ya no hay más reducción de reutilización en los ataques erónicos Por ejemplo el toque de Helm su mínimo es de 14 A mi también me faltan algunos puntos de reutilización para poder llegar a su reutilización mínima que es 14 segundos Cuando la obtenemos por primera vez su reutilización es de 30 segundos Así que bueno, esa reducción es muy significativa Y así con los demás ataques erónicos hay bastante reducción ya por parte de los puntos de reutilización que ya tengo 256 puntos me ayuda mucho Y pues bueno amigos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado el video Que les sea de utilidad la información Como último dato, bueno lo único que voy a hacer aquí es poner las armas que yo utilizo para poder avanzar en el juego lo más fácil posible Y hacer esto lo más sencillo posible porque es algo tardado, 2 horas 30 Y utilizo esta armadura de Zeus con esa finalidad de avanzar muy rápido Yo lo que hago es utilizar la partida La partida en un modo fácil Para poder avanzar Y ahora como verán Todas las estadísticas se van a tocar de la misma manera como terminamos ahora Así que no hay pierda Y bueno, ahora sí amigos Espero que les haya gustado el video Es un video muy sencillo esta vez Y vamos a hacer lo más sencillo posible En los otros videos que tengo Explicó un poco más De cómo voy Realizando Los objetivos Pero En este pues como ya solamente era uno Que Un objetivo que me faltaba Pues bueno pues ya Para más rápido Así nada más Y aquí lo tenemos Así como terminamos la partida anterior Pero ahora sí quedó En esta Hay algo que me falta aquí Hay algo que me falta Que me está haciendo Que ya acaban de irse Ya está en el 10 Y como verán ya Ya se muestra La 729 Un pequeño error ahí del sistema Pero bueno Muy bien amigos Esto ha sido todo Y nos vemos en un siguiente video Cuando esté a punto de Llegar a esta cantidad 300 De Defensa de forma Natural Sin armas Sin pomos Sin runas Hasta la vista Chao Chao